Quisiera enseñarles uno de los robles más grandes que he visto. Este roble se encuentra en Aquil, Yucatán, en la colonia Benito Juárez, en el campo centenario. Allí por la calle 2 y 29 y 31 A. Desde lejos se ve imponente. Como ustedes pueden ver, es un roble gigante. Aquí, vean qué hermoso es a lo lejos. Ahí viene un carro. Vean el tamaño del carro pasando debajo de él. Parecía un carrito de juguete. Realmente, yo no sé cuántos años tenga este roble, pero le calculo que tiene unos 100 años. Y está hermosísimo, más con el cielo así nublado. Se ve genial. Si pasas por aquí, Yucatán, México, y te gustaría pasar un rato bajo su sombra, cualquier persona es libre de acceder a este campo. Cada vez me voy acercando más. Como ustedes pueden ver, estaba yo lejísimos. Como a unas dos esquinas me encontraba. Me voy acercando cada vez más para que ustedes puedan ver lo hermoso que es este roble. Al estar debajo de él. Miren la sombra que este da. Es inmensa la sombra. Está bien redondo. Ahí se van unos en sus motos, vean. Se ven pequeñitos al lado del roble. Tal vez tenga como unos 25 metros. Y unos 20 o 25 igual de ancho. Está gigantísimo. Y está bien cuidado. Se ve que lo quieren por los habitantes de este pueblo. Ahí vamos llegando bajo su sombra. Ya cambia el panorama. Aquí se disfrutan de los partidos, de las retas y de todo. Aquí se toman los minerales, los bols, las cocas. Y por supuesto, cervezas también. Miren el tronco, miren la raíz. Cerveza saludable. Miren sus gajos. Wow, cuántos gajos. Increíblemente hermoso. Miren este gajo. Este está más largo. Miren sus gajos. Miren sus gajos.